Hola gente, el día de hoy traigo un dispositivo el cual tiene el bloqueo del operador como podemos ver no tenemos ninguna tarjeta SIM tengo acá una tarjeta, un chip, la vamos a introducir en nuestro dispositivo y les voy a mostrar en un segundo que el dispositivo está claramente bloqueado ya que nos va a decir que solo podemos hacer llamadas de emergencia dice no hay conexión, solo llamadas de emergencia esto solo quiere decir que el dispositivo está bloqueado al operador si ustedes quieren desbloquearlo gratuitamente y fácilmente podemos ir a safeonlocks.com quiero hacer un disclaimer antes, si cuesta, cuesta un dólar para el registro pero realmente considero que es una acción bastante buena una vez tengamos esto vamos a ir a servicios y aquí en servicios vamos a ir a desbloqueo de operador y luego simplemente tendremos que poner nuestro nombre, luego nuestro correo electrónico posteriormente tendremos que escoger nuestro dispositivo hay una lista bastante grande la cual nosotros podemos escoger lo cual lo hace bastante útil, en este caso es un Samsung luego tendremos que ingresar nuestro número de IME realmente hay una manera bastante sencilla que les voy a mostrar pero también podemos encontrarla en la parte trasera del dispositivo en la caja o en cualquier otro tipo de método pero esto funciona en todos, vamos a ir a nuestro marcador y vamos a poner asterisco número 06 y podremos ver nuestro número de IME aquí acá dice ingresa tu IME así que vamos a hacer eso bien, ya tenemos nuestro número de IME acá vamos a aceptar la tarifa de un dólar para registrarme y desbloquear mi dispositivo y posteriormente le vamos a dar en proceder aquí en proceder vamos a llegar a una ID de orden y vamos a obtener una ID de membresía pero antes les quiero recomendar que vean este vídeo y cómo obtener esta membresía Hola, soy Ricardo de Safe Unlocks tu pedido con nosotros está casi listo todo lo que necesitas para iniciar este vídeo solo dura un minuto y seis segundos considero que es bastante corto, es bastante útil y va al grano una vez llegamos todo el vídeo vamos a ir a No Soy Un Robot el captcha, lo vamos a llenar, vamos a dar continuo para registrarte y acá podremos ver el botón de Sign Up vamos a hacer este proceso y ya nos vemos en un minuto bien amigos ya hemos terminado de hacer nuestra ID de membresía aquí en la computadora y ahora lo que debemos hacer es ir a nuestro correo electrónico y una vez ya hubiéramos completado todo el proceso vamos a recibir una ID de membresía directamente a nuestro correo para activar nuestra orden así que vamos a esperar unos segundos para obtener esta ID bien amigos ya tenemos nuestra ID de membresía aquí dice Hola Nit, gracias por completar la verificación con Safe Unlocks para usar el servicio simplemente ingresa el código a nuestra página acá tenemos obviamente nuestra ID la vamos a copiar vamos a dirigirnos a Safe Unlocks y aquí ingresa la aquí para iniciar tu orden la vamos a pegar acá y si todo está correcto vamos a ver el botón de enviar aquí le vamos a dar enviar por esa ID si tu orden ha sido progresada exitosamente ustedes ahora se preguntarán qué debemos hacer ahora lo único que tenemos que hacer es ir de nuevo a nuestro correo y aquí en Inbox vamos a esperar como tal una confirmación por parte de Safe Unlocks donde se nos indica que el dispositivo ya ha sido desbloqueado y lo vamos a probar aquí juntos así que vamos a esperar ese segundo correo bien amigos bloqueo el operador desbloqueado dice vamos a abrirlo gracias por usar Safe Unlocks tu dispositivo identificado con el email este email de acá que es este mismo teléfono que tengo acá ha sido desbloqueado el operador ahora podrás usar cualquier operador a nivel mundial sin problema con mucho cariño equipo de Safe Unlocks así que tenemos acá la misma SIM card que teníamos hace un momento y vamos a ponerla en el dispositivo para probar de que todo sirve correctamente así que vamos a hacer esto la vamos a poner acá en vivo y como ponemos solo llamadas de emergencia vamos a esperar un momento a que esto cambie dice no hay tarjeta SIM esto ya va a cambiar en un momento y vamos a esperar dice no hay conexión dice aquí ya hay cobertura y como tal ya tenemos señal de cualquier operador a nivel mundial gracias a que este dispositivo ya se encuentra desbloqueado eso es todo por el día de hoy y recuerden si ustedes lo quieren hacer pueden ir a safeunlocks.com y pueden ingresar a este servicio es muy fácil de hacer y bueno amigos que esperan para hacerlo nos vemos nuevamente en el próximo video adiós ¡Gracias! ¡Gracias!